Karate Karate Karate, ley de vida Karate El, me aprendiste, Daniel Chan muestra lo que aprendiste Ahora, pídale al perro Karate 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 Karate, ley de vida Karate, aprender a defenderse Aprender a maltratar al prójimo Aprender a hacer bullying Y que no te hagan bullying Karate, no aprendí nada Me cagaron una trompada, siempre Y Karate para los giles Karate, no aprendí nada Y después mi cabrón rojero Ni de te Ni de te O Gracias por ver el video.